¡Prepárate para conocer un universo de cómics y videojuegos! Acompáñanos del 17 al 19 de junio en el Parque Confenalco Guayabal, en un evento para toda la familia donde podrás conocer y tomarte fotografías con nuestras exhibiciones de Annabelle, One Piece, Spider-Man, Star Wars, Evangelion y muchísimas más experiencias como la moto de Centella, zona de Just Dance y Rick y Morty. Podrás visitar nuestro boulevard comercial, museos interactivos y participar en torneos de videojuegos. Compite por la gloria en Valorant, League of Legends y FIFA 23, donde podrás ganar más de 3 millones en premios. Adquiere tus entradas en Puntos Tu Boleta y en la taquilla del evento, un evento de Confenalco Antioquia.